Bueno, aquí pues, compartiendo este gran evento, acá en el cuarto de fecha del Chancho al Palo, nosotros del restaurador Nutrimix estamos presentando nuestros dos platos innovadores de este año. ¿Cómo se llaman los innovadores? El pato a la mandarina, que está hecho con zumo de mandarina en la cocción, y también tenemos el popcorn marino a base de pescados, como tipo de chicharroncito, pero viene un cono especial en su presentación. De repente esto es como para prepararlo y comerlo, pero de repente un día que uno se sienta a ver una película o un partido de fútbol. Así es, para amenizar algo, claro, de deporte, una película así, interesante, para cualquier momento, un aperitivo también. Gracias.